Federica Pays sobre la detención de su hijo Federica Pays sobre la detención de su hijo, pido disculpas si en algún momento faltó el respeto. . La conductora se refirió a la grave acusación que enfrenta Dante Casermeiro y se mostró muy angustiada. . 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 ¿Qué pasa con los odios? ¿Qué pasa con los odios? Lo que realmente decían que pasó, no tenía nada que ver con la barbaridad que armaron muchos medios. ¿Qué pasa con los odios? Están diciendo cualquier cosa, apunto. ¿Qué pasa con los odios? Por último habló de su rol de madre y de la educación que le brindó a su primogénito. ¿Qué pasa con los odios? Todos los que somos padres sabemos los valores que les inculcamos a nuestros hijos y sabemos que a veces se mandan macanas y hasta nos da vergüenza y pedimos perdón en nombre de él. Y era lo que iba a hacer porque es lo que corresponde, porque soy una mujer de bien y porque a mis hijos los eduqué con valores. ¿Qué pasa con los odios? Pido que no se titule motochorros y se ilustre con gente robando, cuando en realidad hay otro relato. ¿Qué pasa con los odios? Tanto faltó el respeto. La conductora se refirió a la grave acusación que enfrenta Dante Casermeiro y se mostró muy angustiada. ¿Qué pasa con los odios? Además, pidió que no lo relacionen con los motochorros. Escucha su relato, en la nota. El hijo de Federica Pais, Dante Casermeiro, fue detenido el pasado lunes por haber cometido tres robos en Vicente López junto a su amigo Octavio Laje, hijo de un diplomático. . Luego de que trascienda la noticia, la conductora decidió no realizar declaraciones al respecto. Sin embargo, este martes rompió el silencio en su ciclo radial. . Espero que tengan paciencia, es muy difícil todo lo que está pasando. Es difícil por todo lo que pasó después de un hecho absolutamente confuso y de un hecho que difiere mucho de lo que ha aparecido en los medios. . No en todos, pero sobre todo usando mi nombre, las imágenes de mi hijo, expresó en Te quiero por AM750. . Además, sostuvo. . . Estoy muy impactada viendo el odio. Ayer me quedé callada porque cuando empecé a ver todo lo que empezó a pasar y difería tanto con lo que la misma policía y un declarante habían dicho dije tiene que haber pasado otra cosa y no saberlo. . . Y como respeto mucho la verdad y la honestidad, me quedé callada hasta saber qué había pasado realmente, porque dije acá tiene que haber algo que yo no sé. . Pero francamente es absolutamente diferente a lo que se está diciendo. Entonces pido simplemente prudencia, continuó angustiada. . . Es absolutamente diferente a lo que se está diciendo. Entonces pido simplemente prudencia. . 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